A esa plaza de toros de San Miguel Tecacho, no hombre, van a ocupar muchísimas gradas para este eventazo del próximo día 26 de noviembre. Seguro estoy de eso porque llega una torada muy pesada y arrogante y deja tu eso, muy peligrosa y en sus astas lleva la llamada de muerte para los de a caballo. Fijaros, no hay que contratar ganaderías de otro estado sino más aquí algunos kilómetritos está Guaniqueo de Morales. Aparte de esa tierra que da lentejas, hay una ganadería sentada con toros bravos, caballeros, y por eso se contrató a los toros de Rancho el Jaral del Compitalino. Los toros del Jaral del Compitalino de Guaniqueo de Morales llega a la plaza de toros la primera de mayo de San Miguel Tecacho, Michoacán. Esto va a estar puro ambaquitino tererio, oiga. El formidable siete machos, el incontenible tijeras antes del paisa. Dos sorpresas del hino, el bárbaro jaralito, el fuerte casquillo. Los feroz del carita de ángel. Los certeros, suarifayicuate. El siete y el estrella, látigo, látigo, látigo. ¡Látigo, negro y el cantinero! Este la torada del Jaral, lentejas de cincuenta pesos. Y los que dicen no me miren bajo, porque esos toros no me les bajo. Son los charros suicidas de Morelia. Y la San Miguel Alcántar de Yuridio, Guanajuato. Los suicidas vienen con un Cervantes, Rafita Leal. El Comanche de quince oídos, las sabores más. De los Alcántar de Yuridia. Viene Iván y Carlos Alcántar, Jaime Adame. Armando Campos y Cruz González. Puros lazadores de esos gruesos. Pero con más jariploca, palacio y jinete montan y capotean. Los jinetes y capoteros. De buena vista. Y va a haber tiro maestro. Va a haber tiro, señores. Porque narra el ángel de la amistad de Guanajuato. Pero que se contrate una buena banda que le toque bonito al toro bravo. Y por eso se firmó contacto con la tierra de reyes de Cotiro, Michoacán. Toca la bandísima tierra de reyes de Cotiro. La entrada únicamente es de cincuenta, cincuenta pesos, cincuenta pesos. ¿Lo escuchaste bien por ese jaripeyazo? ¿Solamente pagas cincuenta? La cerveza será modelo especial y te esperamos el próximo veintiséis de noviembre. En la Plaza de Toros Primera de Mayo. De San Miguel Tecacho, Michoacán. Para que tu cuerpo se llene de adrenalina cuando veas jugar a los toros. Del jaral del compitalino de Guanicao de Morales. ¡Vámonos bien alegres!